Hola que tal amigos, muy buenos días, nos encontramos aquí en el puente que comunica el kilómetro carretero entre Apasapan y Jalcomulco y pues bueno, nos encontramos aquí ya que elementos policíacos del municipio de Jalcomulco recibieron el reporte de un auto volcado aquí en este puentecito al parecer el exceso de velocidad pues provocó que la volcadura de ese automóvil color negro y pues bueno, aquí es donde están ahorita elementos policíacos del municipio de Jalcomulco el automóvil tiene las placas GB3933 y pues bueno, así es como quedó volcado sobre este kilómetro carretero afuera de la cinta asfáltica elementos están esperando a que arribe alguna grúa para poderlo remover y pues bueno, al parecer no se encuentra nadie adentro, el conductor y pues así es como los elementos están ya resguardando este accidente automovilístico y pues bueno, como podemos constatar está todo volcado y ahí se encuentran los elementos de la policía municipal del municipio de Jalcomulco para resguardar esta volcadura y ahí se encuentran los elementos de la policía municipal del municipio de Jalcomulco y ahí se encuentran los elementos de la policía municipal del municipio de Jalcomulco y ahí se encuentran los elementos de la policía municipal del municipio de Jalcomulco y ahí se encuentran los elementos de la policía municipal del municipio de Jalcomulco y ahí se encuentran los elementos de la policía municipal del municipio de Jalcomulco